Bueno, nosotros ya dijimos, y ustedes estaban presentes, el día que hicimos público nuestro programa de gobierno, que eso es algo que apoyamos y que debe poner en marcha el Parlamento Nacional, porque es algo que depende del Parlamento Nacional, es la modificación de dos leyes, la ley de enjuiciamiento civil y la ley hipotecaria, y por lo tanto le corresponde a la decisión al Congreso de los Diputados. Pues mire, la Comunidad de Madrid sí puede hacer una cosa, algo que vamos a hacer nosotros a partir del día 22, y que ojalá estuviese en este momento ya pactado y hecho en nuestra región. Algo que no nos inventamos, algo que ha hecho el gobierno de Baleares, y algo importante, ¿qué ha hecho el gobierno de Baleares y qué vamos a hacer nosotros a partir del 22 de mayo? Sentarnos con todos los principales bancos y entidades financieras en Madrid y llegar con ellos a un acuerdo. ¿Qué acuerdo? Las personas que pierdan su puesto de trabajo durante el primer año de desempleo no van a tener que pagar hipoteca. Esto es una medida importante, una medida que a la que se ha llegado lugar, que ha tenido lugar en Baleares, una medida que ha solucionado, bueno, pues un drama añadido de las personas que están en desempleo, que además de perder un puesto de trabajo tienes que pagar la hipoteca porque si no te quitan la casa, pues que durante un año, su primer año de desempleo, no tengan que pagar hipoteca. ¡Gracias!